¿Cómo calcular las dimensiones del auto a la hora de estacionar? Sin duda esta es una manera que requiere mucha práctica y sentido común. Bueno, los he estado pensando mucho porque ustedes me han escrito mucho que cómo uno hace para acercarse a una pared, para agarrarle la práctica, acercarse a la pared del garaje de la casa de uno, de un estacionamiento que ustedes frecuenten, algo así, de pegarse a otro carro también podría ser. Entonces, el día de hoy les voy a explicar un sencillo tip que ustedes tienen que ir trabajando, o sea, no sale a la primera, pero es un tip en el cual ustedes van trabajando y poco a poco ustedes se van acondicionando a las medidas del carro, ya que no todos los carros son iguales. La primera les va a tomar más tiempo de lo normal, sin embargo ya después ya no les va a tomar tanto tiempo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ustedes van a llegar y listo, digamos que ya están bien direccionados toda la cosa, vamos a llegar contra la pared, o sea, no sabemos calcular bien el espacio para estar cerquita a la pared. Entonces, lo primero, la maniobra se hace a solo embrague para ir lo más lento posible. Lo segundo, tan pronto el carro medio les ande, deben de dejar el embrague quieto ahí, listo. Entonces, miren, ese es el primer tip. Saco el embrague con mucho cuidado. Y tienen que estar muy, o sea, no sé, miren el espejo como va avanzando con respecto a la pared, no sé, está ahí. Ahí el carro medio andó, ¿sí ven? Tienen que sacar el embrague, cosa que el carro ande lo más lento posible y ponen su otro piecito sobre el freno. Cosa que ustedes dejan el clutch en el mismo punto y ustedes van jugando con el freno como si el carro fuera automático. ¿Sí me hago entender? Entonces, miren, ahí, suavecito. ¿Sí ven? Estoy jugando con el freno para que el carro ande y frene. Miren, anda, frena y el clutch lo deje en un solo punto. Tranquilo que no se les quema porque solamente recorren siete, no, mentiras, dos metros en reversa. No se les va a quemar por eso el embrague, confíen en mí. Entonces, miren, ahí miro atrás. ¿Se ve cerquita la pared? No, imposible, tampoco. No seamos exagerados. Voy a pensar como si fuera un alumno, ¿sí? Ahí estamos cerquita la pared. No, toda falta. Toda se ve lejos, tampoco. A ver, me acerco, me acerco, me... A ver, si yo fuera un alumno, yo creo que ahí ya me empezó a dar miedo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer acá? Ustedes van a llegar, colocan neutrofreno de mano y se bajan. Lo que les digo, la primera vez es la más lenta, la más demorada. Miro acá. Nos queda como 80 centímetros. O sea que el cálculo estuvo completamente mal la primera vez. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llegar y vamos... Como tenemos la puerta abierta, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular más o menos unos 80 centímetros en reversa. Ustedes vieron que la distancia era más o menos como de aquí hasta más o menos donde esté ese chicle. No sé, ustedes cojan un punto en el piso o si quieren con la misma mano. Vamos a hacer que más o menos este librito de acá llegue como hasta por aquí. A ver. Entonces, lo mismo. Solo embrague. Ahí el carro está avanzando y jugando con el frenito. Lo acerco, lo acerco, lo acerco, lo acerco. Lo vamos acercando más. Si quieren, miren atrás. Uy, se ve muy pegado, pero nada. Yo me acuerdo que eran como 80 centímetros. Ahí lo volví a pegar otra vez. ¿Cómo se ve con respecto a la pared? Muy pegado, ¿cierto? Listo. Vamos a revisar. Pues yo lo veo como alumno, ¿no? Vamos a revisar acá. Como se pueden dar cuenta, ahí quedó. ¿Listo? Obviamente ustedes lo pueden hacer en varios intentos, ¿no? Entonces, digamos. Aquí voy a volverlo a hacer. Entonces. Voy a volverlo a hacer. Digamos que yo no fui tan... No lo cogí a la primera, sino que yo estaba como por aquí. A ver, miremos. A ver, más o menos. Estamos como a esa distancia. Listo. Y yo me devolví un poco. O bueno, también con el espejo. También pueden más o menos calcular los 80 centímetros. Dicen, más o menos hay 80 centímetros de aquí hasta allá. Listo. De aquí hasta el... La manija del carro. Pero bueno, del carro del lado. Pero bueno. O sea, son puntos de referencia que ustedes pueden tomar en su parqueadero. Eso no tiene nada. Entonces. Ustedes avanzan un poquito y dicen, ahí. Ponen neutro, freno de mano. Neutro y freno de mano. Y miran. Y dicen. No, todavía me faltan como... Todavía me faltan como 60 centímetros. Entonces ustedes llegan y vuelven. Y cierran. Y vuelven. Y echan para atrás. Y calculan con su espejo. O sea, con lo que van dando el carro. Con la puerta abierta. Joden un punto de referencia. Y dicen, venga, más o menos por ahí. 60 centímetros. Si extiendo mi brazo desde donde estoy. Más o menos. Si mi brazo queda cerquita. Al... Si mi brazo queda cerquita a ese chicle. Yo creo que ahí estaría bien. Ahí estarían los centímetros que necesitamos. Ese chicle allá. Entonces vamos. Suavecito. En reversa. Solo embrague. Muy pasito. Ahí apenas el carro andó. Juego con el freno. Ahí, miren. Ahí está contra el chicle. Vamos a ver. Miren. Ahí ya quedó mejor. Y si ustedes quieren ese poquito nomás. Entonces ustedes llegan y dicen. Listo. Me falta una gotica. Entonces llegan. Colocan reversa. Y avanzan. Hasta ahí. Ese poquito y ya. Listo. Obviamente como se han dado cuenta. Yo aquí mire el piso. Mire puntos de referencia que ustedes pueden tener en su parqueadero. A la próxima vez que ustedes estacionen. Ya como saben que ahí quedan pegados. Ustedes van a llegar y van a colocar una ceñita. Pueden colocarle un sticker acá. Digamos al carro acá. Y otro sticker en el piso acá. Con eso. Ustedes cuando se vayan a estacionar. Abren su puerta. Y cuando los dos stickers coincidan. Pues ahí es donde es. Listo. Si me hice entender. O sea. Pegan un sticker por acá. En el carro. Por acá. Por acá. No importa. Pues por aquí es lo más cerquita a su visión que está. Cierto. Un sticker acá. Y otro sticker aquí en el piso. O pegan un chicle en el piso. Alguna cosa en el piso. O pintan si quieren. Pueden pintar. Dejan uno acá. Dejan el otro acá. Y listo. Y los hacen coincidir en la próxima reversa. Y sale. Listo. Fácil. Ahora. ¿Cómo se ve? Miren cómo se ve hacia atrás. Voy a ponerle el freno. Para que miren. Miren cómo se ve atrás. Si ven. Se ve pegadísimo. Si ustedes fueran alumnos. No. No le agarrarían tan fácil el. La práctica. Porque imagina. Si uno se siente encima. Entonces bueno. Y ahí poco a poco. Ustedes van aprendiendo a observar. ¿Sí? Y ustedes ya aprenden. Cuando el carro esté casi encima del otro objeto. Ahí es donde uno para. ¿Sí? O sea. Ustedes le van a acogir de esa retentiva. Y bueno gente linda. Eso fue todo por el video de hoy. Espero haberlos ayudado. Que ustedes tienen que trabajar en esto. Esto les sirve a ustedes. Que van para cuando se junten otro carro. Algo así. Pues. Se van aproximando. Ahí con el embrague. Suavecito. Igual. Tranquilos que estés. A esa velocidad tan mínima. Es que eso no alcanza ni un kilómetro. Porque ustedes avanzan un poquito con su carro. Como el carro va tan despacito con el embrague. Con el freno. Que si digamos ustedes se confundieran. Y le pegaran al carro atrás. Ni un pasito. O a la pared atrás. Ni un pasito. Lo más seguro es que no dañen ninguno de los dos. ¿Listo? Bueno. También les recomiendo mi curso en Patreon. Aquí abajo. Como comentario destacado. Ya sea en Facebook. O en YouTube. Les dejaré el link. Para que vayan y lo miren. Son unas clavecitas corticas. De máximo 15 minutos. Entre 5 y 15 minutos. Oscilan la mayoría de clases. En las cuales. Ustedes van. Les voy subiendo el nivel. A medida que va avanzando. Ustedes se ubican. Pues. Donde se sientan cómodos. En ese curso. Y pues poco a poco van avanzando. Hasta que lleguen al final. Nos vemos en un próximo video. Chao.